Bueno, 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 les voy a enseñar algo que no se ve normalmente en los países de nosotros. No se ve normalmente porque si se viera es porque algo anormal está pasando. Pero vean esto, vean esto. Si estuviera por allá, por Nicaragua, donde yo soy, no existiera. Miren qué barbaridad, miren qué hermoso. Y es un tan sano sinvergüenza que ni se corre. Miren, miren qué barbaridad ese animalón. Ese animalón quedaría en una sopa increíblemente bueno. Pero aquí, aquí casualmente ahora pues está permitido matarlos, la verdad. Porque hay una sobrepoblación y la verdad que ellos hacen sus travesuras. Miren, ahí miren ese semejante animalón. Ese es una barbaridad. Oh, eso es increíble. Y aquí no están viendo nada. Aquí están viendo nada más que un animalito por ahí. Pero estos animales son muchos, muchos, muchos. Así que, bueno, ya les compartí pues. Pero esto quiere decir que aquí en este país se respeta. Se respetan los animales. Aunque hay animales que no respetan, pero... Pero... Aquí sí se respeta bastante. Aquí es prohibido. Aquí es prohibido matarlos. Como les digo, en este caso no, porque ahora ya dieron permiso para matarlos y eso. Porque hay una sobrepoblación. Pero bueno, por acá les enseño otra cosita. Por acá les enseño otra cosita donde andamos trabajando por acá. Vamos a trabajar aquí, a hacer un trabajito por ahí. Como ya les he dicho, siempre la luchita. Siempre la luchita. Ahí pueden ver un patito. Pueden ver un patito que si ya les digo que si estuviera por aquellos países nosotros no estuviera. Ya se hubiera ido para la sopa. Pero aquí no es permitido tampoco. Más bien aquí lo que hace la gente es darles de comer. Ahí les da de comer la gente. Y ahí se caminan haciendo sus cochinadas en la... Enfrente de las casas, en los apartamentos y esas cosas. Pero bueno, eso lo hice para que vean un poco. Y para saludarlos y para desearles lo mejor del día. Y bendiciones, que Dios los bendiga día a día. Y bueno, y que se sigan cuidando. Bye, bye. Bendiciones. Bye. Bendiciones.